Que voy a hacer cuando te vayas, como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Que voy a hacer cuando te vayas, como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Que voy a hacer cuando no tenga tu boca junto a la mía Que voy a hacer cuando despierte y vea mi cama vacía A encontrar la medicina que me sana este dolor Soy un muerto que camina, que no vive sin tu amor Que voy a hacer cuando te vayas, como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Que voy a hacer cuando te vayas, como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Tú eres la partida que necesito porque tú tienes todos los requisitos Porque a tu lado todo es tan bonito Y siempre quiero estar contigo, mamá Es cuando tú te me vienes Es cuando te vas Y yo le pido adiós Tenerte por siempre mía Porque si tú te me vas Te vas a llevar mi vida ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? Como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Mi desastre personal ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? Como disimular Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Venga Pa' que lo escuche el mundo entero Esta es una colaboración con excelencia de parte de Daniel Chacal Guayam Mauro Nosotros no estamos jugando Y tú sí sabes Que tenemos al mundo entero bailando Nos fuimos con la mano arriba, venga Esto es un palo, papi Dipisc estimé Esto es un palo Si es un palo Yo me ayuno Si es un palo En 우�ir Si es un palo Es un palo J